El abandono a la agricultura y la ganadería en el país ha empeorado en los últimos años. Las quejas de los agricultores por falta de entrega de paquetes, el costo de los fertilizantes y la priorización de importación de productos en lugar de comprar a los agricultores locales por parte del gobierno, está agudizando la situación. El diputado Jaime Guevara señaló en el Pleno Legislativo que no pueden seguirse dependiendo de otros países y que debe apoyarse al sector agrícola de nuestro país. Estar dependiendo de otros países de la región, eso no es porque nosotros como país no tengamos la capacidad de producir. Este tema de la dependencia alimentaria, de estarle comprando todos los años, desde 1980 continuamos y seguimos dependiendo de la alimentación de otros países, tiene que ver con un propósito planificado, premeditado de los grupos de poder en este país. Jaime Guevara reconoció los avances e importancia en los aportes que se han realizado en los gobiernos del FMLN y reiteró el compromiso de los gobiernos anteriores con el sector agrícola, por lo cual acompañaron con sus votos para que la Escuela Nacional de Agricultura pase de ser una institución técnica y se convierta en una institución especializada de nivel superior.